Hoy hay un pequeño anuncio que quizá os interese al final del vídeo, así que aseguraos de verlo entero. ¡Dentro vídeo! Un poco de historia de los videojuegos. 1965, ¿a quién le importa? Boom, Overwatch. Fue de los mayores lanzamientos del año. Todo internet estaba como... Cuando salió el juego era tan divertido que yo lo jugaba en un maldito ordenador de oficina y me lo pasaba bien. Tuve que verme el vídeo del LowSpecGamer para poder jugar a 15 fotogramas por segundo. Los píxeles eran tan tochos que era como Minecraft censurado, ¿vale? O sea, esta era Widowmaker. Pero daba igual, solo podía pensar, ¡guau! Este es el mejor juego del universo y todos mis amigos lo juegan. Realmente es el futuro de los videojue... Hubo una época en la que Overwatch era el juego. ¿Qué tenía para que nos gustase tanto? Yo creo que era el componente social. Formabas equipo con tus cinco amigos, os coordinabais, os repartíais los roles... Ese tipo de historias. Sobre todo lo guay de Overwatch es que nos daba las herramientas para cooperar y hacer equipos en los que cada uno cumplía un papel. En juegos como Counter-Strike tienes que saber hacer clic en cabezas sí o sí. Pero en Overwatch todo el mundo tiene algo que aportar. ¿Sabes apuntar? ¿Sabes posicionarte bien para mantenerte con vida? ¿Sabes ir rápido? ¿Sabes moverte por el mapa? ¿Sabes encender tu ordenador? Sea cual fuese tu nivel, podías jugar con tus amigos y ser útil, lo que pavimentó el camino para que mucha gente entrase al súper hostil territorio de los shooters online. Overwatch se notaba que era un juego social hasta cierto punto. Tenía muchos pequeños toques para acercar a sus jugadores entre sí. Por ejemplo, no había kills, sino eliminaciones, ¿vale? Y te llevabas crédito por las eliminaciones, aunque hicieses un mísero puntito de daño. Todo sea para que nadie se quejase de que les roban las bajas. Y luego al final todos veían juntos la play of the game y os botabais entre vosotros y podíais volver a jugar juntos. Estaba muy bien diseñado en ese aspecto y sobre todo cumplía una necesidad de la que creo que nunca tenemos suficiente, que es la de juntarnos con nuestros amigos. Entonces, ¿por qué se hundió Overwatch? Ni idea. No es el tema de hoy y me da la sensación de que esa sería una cuestión muy larga. Así que demos un pequeño salto. 2016, Pokémon GO fue el juego que hizo que los gamers no solo saliesen a la calle, sino que además no se pegasen entre ellos. Era un milagro en la palma de tu mano. Pero lo guay es que no solo ellos estaban atrapando criaturitas, todo el mundo lo estaba haciendo. Los chavales que crecieron con Pokémon y para los cuales Charizard es prácticamente una figura paterna, abueletes entrañables e incluso madres que estaban en plan, quiero ese gato. Lo importante es que, fueses quien fueses, podías salir a la calle a cazar bichos y en las Poképaradas siempre podías incluso conocer a alguien. Pokémon GO tendría que haber recibido el Premio Nobel de la Paz porque, uno, ha hecho mucho más que las Naciones Unidas por rebajar las tensiones a nivel mundial y, dos, no ha hecho ningún bombardeo con drones. Pokémon GO nos unió alrededor de una pasión común y durante dos semanas todos pensábamos que íbamos a jugar durante años. No fue el caso, pero esas semanas fueron como saborear un poquito de estar en la línea temporal buena. Igual este vídeo no es más que una excusa para hablar de un juego que me ha hecho muy feliz. Puede. O también puede ser que haya una tendencia que a mí personalmente me está gustando mucho. Y es que creo que tendemos cada vez más a demandar juegos sociales. Town of Salem, Sea of Thieves, Traveling Terrorist Town o incluso GTA Roleplay son juegos y mods que tuvieron mucho éxito. Y la base de estos títulos es, sencillamente, la interacción social. Casi ninguno de estos juegos vive por el gameplay en sí. Las mecánicas del Sea of Thieves, malas. Cantar canciones pirata con tus amigos, insuperable. ¿Por qué me gustan tanto estos juegos? Porque me dejan interactuar con mis amigos en formas que importan más allá de sencillamente estar jugando juntos al mismo título. Mientras que Mario Party te enseña cuál de tus amigos es al que mejor se le da a spamear un botón, Among Us, sí, voy a hablar del Among Us, te muestra cuál de ellos te ayudaría a esconder un cadáver. O cuál de ellos te convertiría en uno. Y eso es una conexión mucho más íntima que la que se forja cuando Manu te lanza una concha azul. Que, por cierto, Manu, si estás viendo esto ya no somos amigos y, por tanto, ya no te debo 20 euros. Sí, hoy vengo a hablar, entre otras cosas, del Among Us, que me hace muy feliz. Es gracioso que en estos tiempos tan difíciles una de las cosas que más me hace sentir unido a mis amigos es un simulador de traicionar su confianza continuamente. De hecho, hoy quiero hablar de las razones por las que creo que este juego funciona. La primera, boom, amigos, hay un género de videojuegos sociales que me ponen de los nervios, que son esos juegos que se anuncian como Yeah, tienes que jugar con tus colegas, y luego el juego es Destiny. Sí, técnicamente estás jugando con tus amigos, pero estáis como disparando en paralelo media hora al mismo bicho. O sea, el mayor desafío de organización es que no se le caiga internet a nadie. Pero ahí fuera sí que hay juegos que son realmente sociales. Juegos que te ayudan a conectar con tus amigos o a conocer gente nueva. Puedes jugar al Among Us con randoms, y eso está bien, supongo, pero jugar con conocidos a través de Discord es completamente otra historia. Tienes que hablar con la gente, punto, no hay vuelta de hoja. ¿Te han acusado de matar a alguien? Vas a tener que defenderte. Y la gracia del juego está en que hace que salgan palabras de vuestras bocas que crean la comedia. O el suspense, o la intriga, o las emociones que os den la gana. Y en ese proceso vas conociendo un poco más a la gente. Hay gente que se ríe un poquito al mentir, hay gente que se pone súper seria, hay gente que no habla nada, y hay gente que intenta monopolizar la conversación. Te fuerza a fijarte en cómo hablan tus amigos, en qué clase de tics y particularidades tienen. Y esas son cosas en las que igual no te fijas en el día a día. Y que un juego te haga apreciarlas, eso es muy guay. Razón número dos, no va en serio. Lo sigues pudiendo tratar como un desafiante juego de engaño, deducción y hacer la maldita prueba del reactor, pero si quieres divertirte de verdad, lo mejor es tirar la mentalidad de eSports por la ventana y aceptar que esto no es más que una excusa para juntaros y hacer el tonto. Yo ya tengo aceptado que a veces me echan sin razón, y a veces me echan sin razón, pero da la casualidad de que soy el impostor. Siempre sin razón, por favor, no me volváis a echar en la vida. Pero sea como sea que me echen, siempre pasamos un buen rato, incluso en las rondas de derrota catastrófica. Quizá más aún en las rondas de derrota catastrófica, porque eso también es parte del juego. Ver cómo tus compañeros forman todos juntos una máquina bien optimizada para el fracaso. Lo más interesante de Among Us y de otros juegos por el estilo es que aunque se pueda ganar o perder, eso no es lo importante. No me malinterpretéis, ¿vale? No voy troleando en plan, jeje, soy el impostor, echarme ya, wow. Pero esta es la clase de juego en la que muchas veces puedes perder ridículamente y eso es más divertido que ganar de forma normal. Es prácticamente un generador de anécdotas. Y encima, esas anécdotas realmente se sienten como algo muy vuestro, porque generalmente tienen que ver con cosas que sabéis los unos de los otros fuera del juego. El conocimiento acumulado sobre tus amigos es un arma más para liarla. Es un título que está ahí para que os conozcáis y que recompensa que lo hagáis. A veces jurarías que en tu equipo está el jodido Shitlock Holmes y a veces eres tú el detective desastre. Da igual. Lo importante no es el resultado y, en mi opinión, quitarle esa presión a los jugadores es clave para fomentar el resto de aspectos positivos del juego. Hay un total de cero recompensas, puntos de experiencia y metas que lograr cuando ganas. No, nada. Si juegas a este juego es por la diversión de jugar, no por llegar a oro 4 en manipulación emocional. Razón número 3. Es gratis. O sea, lo puedes bajar gratis en móvil y en ordenador son como 4 euros. Es gratis y accesible, es súper fácil de aprender a jugar y eso está guay para atraer a nueva gente al género. Razón número 4. El juego no se interpone. Una de mis partes favoritas de Among Us es que ya ni siquiera jugamos medio normal. Por ejemplo, está la norma no escrita de que tienes que mutearte en Discord según empieza una ronda. No hacemos ni caso. Y de vez en cuando cuando acusan a alguien, de repente esa persona se saca de la manga un powerpoint. Un powerpoint entero para demostrar su inocencia y eso casi nunca funciona. Pero es graciosísimo igualmente. ¿Está esto explícitamente permitido por el juego? Pues claro que no, pero como es básicamente un juego de mesa online, tampoco nos lo pueden impedir. Y esa libertad unida a lo sencillo que es ha hecho que estemos enganchadísimos. Nos juntamos prácticamente todas las noches para matarnos entre nosotros e incluso se apuntan nuestros amigos no gamers porque de nuevo es prácticamente un juego de mesa en tu ordenador o móvil. Diría que el juego ha sacado lo mejor de nosotros y lo peor, pero creo que es que sencillamente no ha puesto trabas para ello. Oh, ¿quieres hacer un formato en el que cada uno puede poner un vídeo explicativo de por qué es inocente? Adelante, supongo, pon el tiempo de discusión por las nubes. Es un título que confía muchísimo en que serán sus jugadores quienes sepan hacer de él algo divertido. Y creo que esa confianza es necesaria para dejar un hueco en las mecánicas que ya rellenarán los usuarios con su creatividad. Porque para tener un juego realmente social creo que necesitas que la gente se conozca de verdad. Y para eso tiene que haber un lugar amplio para la expresión personal. Aún así el juego sí que se interpone un poco a veces. Los servidores son tan robustos como el papel mojado y la mitad de las tareas son sencillamente esperar. Y aún así hay muchísima gente que se divierte, lo que me parece un logro enorme, sobre todo teniendo en cuenta que el estudio que hay detrás de este juego es absolutamente minúsculo. Me hubiese gustado hablar mucho antes de Among Us, pero llego tarde porque estaba centrado en hacer un pequeño vídeo de 10 minutos que se me ha alargado un poco. Veoslo porfa. Pero si por alguna razón vives debajo de una piedra y no le has dado una oportunidad a este juegazo, hazte un favor y juégalo. No puedo hacer suficiente énfasis en el timing perfecto que supone haber sabido de la existencia de este juego justo cuando más separados estamos los unos de los otros. Among Us me parece el ejemplo de una de mis cosas favoritas del medio, que es la capacidad que tiene de unir a la gente. De ser universal, de ser fácil de aprender, de poder jugarlo gratis en el móvil. Es mucho más de lo que podría haber pedido y ha llegado en el momento perfecto. En realidad salió en 2018 pero se ha hecho popular en 2020 así que para mí ha llegado en 2020. De verdad creo que es el ejemplo de una dirección que podrían tomar más videojuegos ahora. Una dirección que me encanta y que no es incompatible con las experiencias más hardcore que ya existen. No solo ser una celebración de la diversión por la diversión, sino hacer de este caos un lugar de genuina conexión para mantenerlos unidos. Tanto en momentos difíciles como cuando todo esto pase. Y por cuando todo esto pase quiero decir el inevitable bajón de popularidad que tendrá dentro de dos semanas. Among Us no solo es un juego que me encanta. Si no me equivoco también es el primer juego que se hace tan viral a esta escala cuyo foco principal está en los propios jugadores. No me sorprendería que en el futuro más y más juegos como este se hiciesen populares. Y de hecho ya hay títulos alternativos que podéis jugar como Unfortunate Spaceman. Me hace mucha ilusión esta nueva corriente que podría surgir. Me parece un nicho muy poco explorado y con muchísimo potencial. Igual que los Battle Royale en su momento. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece? Dejad vuestra opinión en los comentarios para que llegue alguien a deciros que os equivocáis. Hablando de equivocarse no digo nada, ¿vale? Pero sería un error no suscribirse a este canal. Y también sería un error no suscribirse a mi canal secundario donde están mis directos de Twitch. No sé, igual te interesa. Pero claro, si te interesa Twitch igual te mola saber que estaré jugando con Borja Pavón al A Way Out. ¿Cuándo? Bueno, si estás viendo este vídeo según ha salido me pillas en directo. Todavía no he probado este juego pero tiene pinta de que representa bastante de lo que quiero hablar. O sea, quiero decir, es en pantalla partida y tengo que colaborar sí o sí con él para salir de la cárcel. Así que ahí lo tenéis. Espero veros por ahí. Y si no nos pilláis en directo, pues de nuevo, ahí está el canal secundario. Y ya está, eso es todo. Tener un día magnífico. Nos vemos.